Padre San Antonio No hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes Mañana a las nueve, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes De la iglesia sale una mariposa, de la iglesia sale una mariposa Es María la Virgen que es la más hermosa, es María la Virgen que es la más hermosa Que es la más hermosa, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes Que es la más hermosa, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes Al salir de misa se apagó una vela, al salir de misa se apagó una vela Eran los ojitos de la magdalena, eran los ojitos de la magdalena De la magdalena, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes De la magdalena, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes Domingo a la una mandé una promesa Domingo a la una mandé una promesa Y le estoy pagando, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes Eran los ojitos del niño Jesús Eran los ojitos del niño Jesús Del niño Jesús, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes Del niño Jesús, que no hay quien lo dude, que por el espacio camina las nubes De la magdalena, que por el espacio camina las nubes